El video de inglés está colgado desde el día de ayer, pero he colgado ya súper temprano para que no me olvide de colgarlo. Espero que lo hayan podido revisar. Les he dejado una ficha de tarea, la cual el día de hoy se las voy a explicar. Voy a explicar un poco de la teoría del grammar. Quizás este grammar, para algunos, yo sé que no para todos, porque el proceso de aprendizaje de todos nunca es igual. Por ello es de que yo sé que para algunos se les puede hacer un poco más complejo, ¿no? Entender, pero para otros se les hace más fácil, pero no se preocupen, porque esta clase se te hace fácil, bien, porque se te va a dividir, bueno, se va a dividir en dos. Vamos a trabajar el día de hoy y la próxima semana también nos vamos a volver a trabajar, pero vamos a complementarlo. No vamos a hacer lo mismo, nos vamos a complementar. Ahora voy a compartirles mi diapositiva. Ah, ya, otra cosita, chicos, antes que me olvide, ¿ya? Yo sé que en cuanto a la sede de comas, en cuanto a la sede de comas, ustedes ya rindieron ambos exámenes, tanto inglés como computación, ¿correcto? A los que pertenecen a la sede de San Juan de Lurigancho han rendido inglés, más no han rendido computación todavía, porque ahí hubo un cambio, creo que ni siquiera se acordaron, ¿sí? Entonces, el día de hoy voy a aperturar el examen de computación a las ocho, para los de San Juan, porque los de comas ya rindieron, ojo, solamente para los de San Juan. Lo que también voy a especificar es sobre el examen que han rendido en inglés. Hay muchos que me han escrito, tanto a mí como a la señorita Ángela, de que por qué saqué esta nota, que no sé qué, también les voy a indicar por qué le salió esa nota, por qué le salió error en algunas preguntas. Todo eso voy a resolver hoy día al finalizar la clase, ¿correcto? Bien, ahora sí, vamos a iniciar con lo que tenemos proyectado para trabajar hoy. Bien, siempre digo que no son tan largas las clases, pero bueno. Bien, estamos trabajando el tema de countries and nationalities, ¿ok? Countries viene del español de países, ¿no? En países, nationalities son nacionalidades, ¿bien? Esas preguntas se usan con frecuencia, por ejemplo, cuando alguien te dice, pues no, tu procedencia, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Bien, tú puedes decir, yo soy de Perú, ¿ok? I'm from Peru, o puedes decir, yo soy peruano. Cualquiera de las dos son válidas, ¿no? Yo soy de Perú o yo soy peruano. Pero jamás de los jamases podríamos decir, yo soy de peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el error común que se comete en este tema, en countries and nationalities, que es el cual vamos a disipar hoy, ¿sí? A ver, look at here. Here we have some countries, and the other part, some nationalities, ¿ok? For example, the first country is US. What's the meaning of US, ¿ok? Les decía que de este lado tenemos algunos países, que se hacen llamar countries, ¿ok? En inglés, y del otro lado tenemos nacionalidades. Una persona que pertenece a ese país, ¿no? US, what's the meaning of US? ¿Qué país vendría a ser US? US is the same to say USA, ¿ok? US is like United States, or USA is like United States of America. It's the same, it's equal, ¿bien? Si tú dices US, ¿no? En inglés US, o USA, o USA, como decimos en español, ¿no? Es Estados Unidos, o Estados Unidos y América. Igual es el mismo país, ¿sí? Ahora, a la persona, the person who lives here in the USA, ¿cuál vendría a ser su nacionalidad? American. Una persona que vive en Estados Unidos, su nacionalidad es americana, ¿ok? The next, UK. What's the meaning of UK? UK is United Kingdom. ¿Qué es United Kingdom en español? No, Reino Unido, ¿correcto? Una persona que vive en Reino Unido, su nacionalidad es británica. Who lives in UK? ¿Quién es este personaje muy famoso? O bueno, esta señora, que incluso tiene su serie en Netflix, no sé si ustedes han podido ver, que vive en United Kingdom, en Reino Unido. ¿Quién es? ¿Ustedes saben quién es esta persona? Es una reina, ¿verdad? ¿Cómo se llama la reina que vive en Reino Unido? ¿Saben su nombre? Naka, la Pirinaka. Cultura general. Es la reina Isabel, chicos, ¿ok? En United Kingdom vive la reina Isabel, ¿sí? Entonces, a una persona que vive en Reino Unido, su nacionalidad vendría a ser british, ¿ok? Británicos. Next. Acá, look at here, ¿ya? Ojo al pie, ojo aquí con esta parte, con este país, con este país, y con el país que está aquí también. Y bueno, también con esto, ¿sí? Hacer hincapié, si es que lograron ver en un video, les expliqué, les indiqué, de que en el inglés no existe la tildación. Es decir, que tú no vas a tener que luchar con las graves, esdrújulas, sobre esdrújulas, ir luchando, saber dónde vas a tildar. No, en el inglés no existe tildación. Es mucho más fácil. En cambio, en el español, sí tenemos que aprender algunas reglas ortográficas, ¿verdad? En la cual tenemos que tildar. Saber que si es esdrújula, siempre va a llevar tilde. Si es aguda, lleva tilde a los determinados ingón, si no me equivoco. Si es grave, no lleva un montón de reglas, ¿sí? Que incluso para nosotros, cuando estábamos en el colegio, bueno, para mí fue así. Cuando estábamos en el colegio, se nos hizo complicado en la primaria, pues, entender estas reglas de tildación, ¿verdad? Y hasta muchos que conozco que son grandes, ¿no? Compañeros que tengo que, es más, todavía ni tildan bien. Entonces, imagínense si para nosotros, de por sí, ya es difícil aprender estas reglas ortográficas de tildación para personas de las cuales no es su idioma natal, su idioma natal es el inglés, aprender el español, y encima aprender nuestras reglas de tildación. uf, complicadísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros como latinos, lo tenemos fácil, easy, because, porque en el inglés no existe tildación. For example, here we have this country, tenemos este país. A simple vista, pareciera que dijera Canadá, pero no dice Canadá, porque si se dan cuenta, no lleva tilde. Entonces, al ver todo el país, perdonen, sin tilde, entonces, ¿qué significa? Que es en inglés. ¿Y cuál es la pronunciación de este país en inglés? Es Canada, ¿ok? The stressed syllable is here, Canada, ¿ok? Aquí va a estar la fuerza silábica. ¿Ok? A person who lives in Canada, it's Canadian. Una persona que vive en Canadá, es canadiense. Right? Mexico, here no es México, it's Mexico. ¿Ok? And the person who lives in Mexico, it's Mexican. Brazil, look at here, it's not Brazil, it's Brazil. ¿Ok? A vibration here, in your, in your thoughts. ¿Ok? A vibration. Una vibración tiene que ver en tu parlante y en tu lengua. A person who lives in Brazil, it's Brazilian. Argentina, it's not Argentina, it's Argentina. A person who lives in Argentina, it's Argentinian. Okay? And the others, okay, France is French, Russia is Russian, Spain, Spanish, Portugal, Portuguese, Poland, Polish, Greece, Greek, Turkey, Turkish, Egyptian, Egyptian, acá, it's not China, it's China. ¿Ok? Chinese, Japan, Japanese, India, Indian, Pakistan, Pakistani, Morocco, Moroccan, Australia, Australia, and Germany, German. ¿Ok? Entonces, estos son algunos. Ahora, aquí faltó, por ejemplo, Perú, ¿no? Perú, it's like, I'm so sorry, it's not Perú, it's Perú, it's like a Peruvian. The person who lives in Perú, it's Peruvian. La persona que vive en Perú, es Peruana. Right? This is, this is the last. Ok, entonces, eso es un poquito de vocabulario, en cuanto a countries and nationalities. Ok? Next. Ok, this is the last. yes, yes. Ok, here we have some flags, tenemos algunas banderas. Ok? And some countries, with their nationalities. Tenemos algunas banderas con algunos países y sus respectivas nacionalidades. Sin embargo, no están ordenadas correctamente. ¿Qué quiere decir? Que la bandera de England no es esta. Que la bandera de China no es esta. La bandera de Germany no es esta. Entonces, aquí voy a requerir la participación de cuatro personas, a las cuales voy a agregar puntos en los exámenes, si es que han salido bajos, ¿no? O en algún trabajo final, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá está, puntos extras. Listo, acá vamos. Bien, for example, I'm gonna say, ¿no? Canada. Which is the flag of Canada? ¿Cuál es la bandera de Canadá? ¿No? O no, al revés mejor. ¿Ok? ¿Cuál es el país de esta bandera? Por ejemplo, ¿no? I am Miss, de esta bandera su país es Canada. Ya está. Yo lo voy a unir, pero tú te vas a encargar de decir. Digo, por ejemplo, no sé, pues este, Juanito, ya, de esta, yo voy a encerrar, ¿esta bandera cuál es su país? Entonces, ustedes prenden el micro, y me dicen, Miss, es este, no sé, pues Turkey. Ya, yo te pongo check, ¿sí? Entonces, voy a preguntar, solamente tres o cuatro personas, ¿ok? Si no deseas participar, no prendas tu micro, no hay ningún problema, ¿ok? Igual solamente se les va a dar punto al que participe, y si nadie desea participar, tampoco no hay problema. Bueno, no me hago problema, porque igual, los puntos son para el que los desea, nada más, ¿ok? Ok, guys, voy a encerrar la bandera, ¿sí? A ver, no está, ya, this flag, esta bandera, ¿a qué país le pertenece? Y si, esta bandera, ¿a qué país le pertenece? Pueden dar su micro si desean participar. Y si no, me escriben por interno. Por ahí, por ahí. Alemania, bro. Thank you. Who is the person who said? ¿Quién lo dijo? Me dijeron. David. Yo, David. en inglés es David. Ok, este, David, Alemania en inglés, ¿cómo se dice? Aquí está, léelo. ¿Qué es? David, ¿qué es? David, ¿o cómo se dice? Yes, yes, ok, ok, correct. Ok, David, dime tu ciclo, por favor, y tu sede. ¿Cómo? ¿Qué ciclo eres? Cuarto. Thank you. Point for David. Ok, vamos, next. Next flag. A ver, a ver, a ver, easy, easy. This flag, which country is? ¿Qué país es? This flag, ¿de qué país es esta bandera? Vamos, vamos. ¿De qué país es? Easy. ¿De qué país es? Japón, profe. Thank you, Japan in English. Thank you, David. Muy bien, lleva los puntos. It's from Japan, guys. And the last, ok, the last, easy, yeah. This flag, which country is? This flag, which country is? Easy. It's in Europe, está en Europa. This flag, Europe. Por aquí. España. Thank you, María Fernanda. In English, it's Spain. María Fernanda, ¿tu ciclo? Tercer ciclo. Thank you. Thank you, dear. Muy bien, listo, entonces, ya sí hemos aprendido a reconocer un poquito banderas con sus respectivos países, ¿sí? Thank you, guys. Next. Where are you from? Una pregunta muy común, Cuando te dicen, where are you from? ¿De dónde eres? Cuando tú veas la palabra, la palabrita, ¿ya? la palabrita from te está indicando o te está pidiendo sí o sí que eres el país. Cuando te diga from, te está pidiendo que pongas de qué país eres, ¿ok? In this case, I said, I am from Peru. Why? Here it's without. It's just a load and here it's yes. Miren, aquí tengo Perú sin tilde y acá con tilde. ¿Por qué? Porque aquí está en inglés y en inglés no hay tilde. Don't forget that. I am from Peru que significa yo soy de Perú. Another question. Where are you from? Okay, igual. I'm from Brazil. Okay, look at here. It's Brazil with z and here it's with s. Okay. S and see. Don't forget that. Recuerda, cuando te diga where are you from, la palabra from te va a indicar de un, que es de un país. ¿Sí? Ahora, miren aquí la diferencia. Es muy diferente decir yo soy de Perú y decir yo soy peruano. Es muy diferente decir yo soy de Argentina. I am from Argentina and said I am Argentinian. ¿Bien? Cuando tú vayas a usar el from automáticamente tienes que usar un país al costado. Cuando uses la palabrita from, el país sí o sí tiene que ir al costadito. I am from Argentina. Ya hemos estudiado el verbo to be. ¿Qué significa I am? Yo soy. Yo soy de Argentina. Y aquí nada más. Yo soy Argentinian. Yo soy argentino. ¿Ok? Here. He is from Brazil. El es de Brasil. Aquí. He is Brazilian. ¿Se dan cuenta que aquí no lleva el from? ¿Bien? ¿Por qué a mí sí se parece? No se parece. Este es un país. Argentina es un país. Argentinian no es un país. Esta es una nacionalidad. ¿No? Igual te hacía la referencia en el país. El país es Perú. En inglés, obviamente. La nacionalidad. Nacionalidad. Peruvian. No es lo mismo. Decir Perú. Decir Perú. Bien. Igual. No es lo mismo decir Argentina. Decir Argentinian. No es lo mismo decir Brasil. Y decir Brazilian. ¿Ok? O decir I am from the USA. Yo soy de los Estados Unidos. O decir yo soy americano. It's not equal. ¿Ok? Look the different. Listen. Next. Next, next. Double H question. Bien. Ya hemos ingresado un poquito ya al tema pesadito que son preguntas con BWH. ¿Qué son las preguntas con BWH? Todas las preguntas que inician con, miren aquí, todas las preguntas que inician con BWH. 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 Acá también. Son aquellas o H también. Son aquellas preguntas en las cuales te está diciendo de que sí o sí va a requerir más información. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a explicar mucho mejor. En el inglés existen dos tipos de respuestas. ¿Ok? ¿Cuáles son estos dos tipos de respuestas? Uno, la respuesta a la cual tú solamente tengas que decir yes or no. Por ejemplo, te dicen ¿Estás feliz? Yes. ¿No? ¿Estás triste? No. Por ejemplo, ¿Estás en tu casa? Yes. ¿Estás en la playa? No. Son preguntas de yes or no. Como también existen preguntas en las cuales tú tengas que dar más información. Give more information. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, si te dice what, te está diciendo qué cosa, sobre alguna cosa. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? Entonces, ah, my name is, no sé, pues Juanito. ¿Listo? cuando te diga when, te está diciendo qué cosa, te está preguntando sobre cuándo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your graduation? ¿Cuándo es tu graduación? ¿Ok? Te está pidiendo fecha de un evento, de alguna cosa que haya pasado, una fecha. Si te dice where, like this, where, te está preguntando de un lugar. ¿Sí? Oye, mañana nos vemos en el parque. Where? ¿Qué parque? ¿No? Where, ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Ok? Who. ¿Qué significa who? Cuando van a preguntar sobre una persona. ¿Ok? Oye, ¿se murió? ¿Quién? Who. ¿Quién se murió? Oye, ganar concurso. Who. ¿Quién? ¿Ok? Who is quién? Listo. Oh, maybe. Who is the doctor? ¿Quién es el doctor? Who is your teacher? ¿Quién es tu profesora? ¿Ok? Para preguntar nombres o saber quién es. ¿Ok? Right? Why. What is why? Why is asking for a reason. Cuando necesitas que te den una razón. Oye, cogí tu el tercero. Why? ¿Por qué? Oye, perdí mi celular. ¿Por qué? No, why. Give more reasons. ¿Ok? Asking for a reason. How is like say, ¿no? Para que puedas decir, pues, un procedimiento. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo estuvo tu examen? ¿Cómo estuvo tu día? My day was awful. No, I don't know. Ok, more. Next. Next. Sorry, sorry for this. Examples. ¿Ok? What is your name? Where are you from? Who is she? When is your birthday? ¿Ok? Lo vamos, como les dije, a partir en dos. Hoy día solo le hicimos un preámbulo. La próxima semana vamos a aprender a armar oraciones, armar preguntas, o quizás a responderlas también. Lo que sí me gustaría bastante es que se metan bien, bien en su cabecita esto. Ya, sobre todo. Diferenciar un país de una nacionalidad. Ver y darse cuenta que no es lo mismo. Ahora, yo les he enviado tarea. Sí, lo sé, les he enviado tarea. Ahorita voy a abrir su tarea. Sí, acá hay chispitas. A ver, a ver, a ver. Where is she? Esta es su tarea. Sí, esta es esta ficha. ¿Qué tienen que hacer? Presten atención, por favor, ya, porque ahí está medio borroso. Presten atención, por favor, a la tarea que les voy a explicar, porque me he dado cuenta que cuando me envían tareas, muchos sí siguen las indicaciones porque ven los videos, o se conectan a clases, pero otros simplemente no se conectan y encima no ven el video y no saben qué hacer y hacen cualquier cosa. Entonces, vamos a ver. Look at the pictures and complete the sentences with the name of the country and the nationality. Tenemos aquí algunos personajes, en este caso está John, está Pierre, Franz, Alexandros, Luigi, Joao, María, bueno, debe ser María, Vicky, Luis, Chang, Akira y Ahmed. ¿Ok? Tenemos acá algunos personajes. Cada personaje que ustedes ven aquí pertenece a un país diferente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque tiene una bandera diferente. ¿Ok? Por ejemplo, él pues parece ser italiano, ella parece ser española. Ustedes tienen que ver pues de cuál es, de a qué país perderles esta bandera. Él es, Luis es peruano, no, Chang es china, Akira parece ser japonesa, y así sucesivamente. Cada uno pertenece a un país diferente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes aquí abajito? ¿Qué te está pidiendo que hagas aquí abajito? Dice, John is from, recuerda lo que te dije, cuando tú veas la palabra from, así fuerte te lo voy a decir, cuando veas la palabra from, te está pidiendo que pongas el país. Cuando veas la palabra from, tiene que ir el país, no la nacionalidad, no te confundas. Entonces, vamos a buscar el nombre de John. John está aquí. ¿Dónde está John? Allá, aquí está Miss. John, ¿a qué país pertenece esta bandera? Allá, Miss pertenece a United Kingdom. Según la diapositiva que yo te he enseñado, United Kingdom, ¿dónde está? Acá está. Esto, así se escribe. Ya está. Pones UK nada más. Y escribes aquí, UK. ¿Listo? Muy bien, vamos aquí. Pierre is from, Pierre, vamos a buscar a Pierre, buscamos a Pierre. Pierre, Pierre, está en orden. Pierre, Allá, Miss, Pierre, esa bandera es, no sé, pues de Argentina. Ya, entonces, busca. Si esa bandera para ti es de Argentina, vas aquí y buscas, ay, Argentina, se escribe igual. Ah, ya, lo escribes igualito. Entonces, pones allí, coges tu lapicito y pones aquí Argentina. Mayúscula, no te olvides, ¿ah? Los países siempre van con mayúscula. Argentina. Listo. Next, buscas a France. France is from, ahí estamos con países, nada más. Entonces, France, buscas a France, aquí está Miss. Esta bandera, no sé, pues es de Chile. Ya, entonces, si es que buscas ahí cómo se escribe Chile, buscas y escribes. ¿Correcto? Esa es la primera parte de la tarea. Listo. Vamos acá al costado, a la segunda parte de la tarea. He is, dice acá, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Ay, si acá te dice, John is from UK, aquí vas a poner la nacionalidad. He is, ¿cuál es la nacionalidad de UK? Te fijas. Su nacionalidad de UK es British. Ay, entonces, aquí le pones British. British, así. Listo. Aquí, ¿cuál es su nacionalidad de Argentina? Ay, y según la diapositiva que usted nos ha enseñado, si acá va país, si acá va nacionalidad, de Argentina es Argentinian. Ay, acá va ya. Y le escribes, pues, ¿no? He is, y escribes allí. Argentinian. Sorry. Argentina. Listo. Igual. France. Ay, mi France era de, France, no sé, puede ser de Alemania. Alemania en inglés es Germany, el país, estamos acá en el país. Sorry. I usually. Germany. ¿Cuál es la nacionalidad de Alemania? Ay, ya, mis, his, germans. Su nacionalidad es germans. Y ya está. Recuerden, del lado izquierdo va el país, y del lado derecho, la nacionalidad. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. ¿Correcto? No se hace nada más. Esa es su tarea. Ahora, lo otro ya para acabar, y para poder dejar las cosas claras, es lo siguiente. Yo les había explicado, bueno, les había tomado el examen, ¿sí? Y pues, este, a muchos les salió la nota del examen, ¿correcto? Esa nota del examen que les ha salido es solamente referencial, chicos. Ya no es que esa nota va a ir a su, a su registro. ¿Por qué? Porque todavía queda pendiente mi revisión. Hay algo, a muchos, la pregunta, o creo que a todos, la pregunta última, tanto de computación, algunos y otros de inglés, les salió error a pesar que estaba correcta. Sí, está bien. Yo sé que les ha salido error, pero eso no significa que esté mal, porque todavía queda pendiente mi revisión, ¿sí? Entonces, yo recién voy a pasar unas notas a registro. No es esa nota la que va a ir a mi registro. Se han sacado 12, no es que van a ir más, de acuerdo a cómo revise tu examen, o quizás menos, no lo sé, ¿sí? Entonces, esa es nada más la aclaración que les tengo que hacer. Por favor, hagan sus tareas, revisen, y a los de San Juan, tu examen es hoy día a las 8 de la noche, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. A ver, por cerrado la sesión. ¿Sí? ¿Todo claro? Listo. Ahora sí. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente semana. ¿Sí? Besito.